¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Ya ha llegado el nuevo modo de juego El Team Deathmatch, así que vamos a jugar Vamos a ver qué tal está Y también vamos a ver qué necesita Para mejorar, porque tiene cosas Que mejorar, aunque esté muy muy bien Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a probar por primera vez este modo ¡Let's go! Y vamos a darle caña chicos y chicas Vamos a ver si conseguimos ganar En este primer Deathmatch Del canal y además Por supuesto, os voy a comentar Un montón de cosas que pienso que son Muy muy mejorables de este modo Me he cogido la Vandal Porque como veis, no es Mi mejor arma ni de lejos Pienso que me queda mucho que mejorar Con ella, pero Como digo, en este vídeo Voy a hablar de todo lo que Pienso que puede ser mejorable en este modo Que ya de por sí está bien Pero pienso que tiene detalles Que serían muy mejorables Por ejemplo, no me gusta nada Lo del UAV ¿Por qué motivo? Porque pienso que la gente Campea mucho en los ángulos ¿Vale? Y eso es una liada Para mí eso es una liada Porque este modo es de calentar No es de holdear ángulos Así que yo considero Que deberían tocar eso Junto a lo de la vida Y las balas En el counter Tú cuando sueles entrar en servidores De Deathmatch Lo que suele pasar Es que cuando matas a una persona Ya te recargan todas las balas ¿Por qué digo que lo del botiquín Tienes una liada? Porque hay veces Que no tienes balas Y te tienes que literalmente Exponer A coger ese botiquín Y si tú no te quieres mover Porque sabes que hay alguien Anclándote Pienso que lo del botiquín Perjudica más Que beneficia A la hora de practicar El tema de line Por lo tanto Y por ello Considero que se debería Quitar Que si matas a alguien Te recuperas la vida Recuperas la bala Y ya está Otra cosita Que también considero Que es bastante mejorable El tema de los respawns ¿Cuántas veces Os han matado Nada más Reaparecer? Si Bueno Yo supongo que esto Lo irán tocando otra vez A medida que saquen parches ¿Vale? ¿Qué es lo que considero yo? Pues si Somos muchas personas Porque los mapas Son pequeños Que bajen el número De jugadores Y ya está Yo pienso que Con 10 jugadores También estaría bastante Y bastante bien No sé qué opinaréis vosotros Yo creo que ya Rayo se está dando Cuenta de las cosas Que funcionan Las cosas que no Fijaros ahora Me he quedado sin vida Sin balas Aquí me voy a tener Que exponer Para matar a alguien A no ser que Vea un botiquín De aquí a la nada Y otra de las cosas Que considero Que son súper Súper necesarias Es que pongan Un deathmatch De solo pistolas Para así mejorar Con las pistolas Porque en este modo Es imposible Pero imposible Es que fijaros Ahora para recuperar vida Me tengo que exponer De la hostia Es que no se puede tío Fijaros que voy bien Pero hay uno Que va con 18 kills El Nicole ese Pero por favor Para allá Que quiero ganar Y al operator También ganar con operator Debe ser súper complicado En este nuevo modo Me podía haber llevado Dos tío Y tercero Perfecto Llevamos tres Conseguimos el cuarto Casi lo consigo Tío 19 17 Y yo creo Que poquito más Ese modo de juego Chavales Imprescindible Para que aprendáis El recoil De las armas Para que también Aprendáis Cómo moveros Por un mapa Porque de esta manera Vais a aprender Hostia Me estoy exponiendo Mucho Hostia Me estoy exponiendo Poco Fijaros Ahí me he expuesto En el medio Me podían matar Desde aguas Tengo otro detrás Vamos Ese transfer De locos ¿Hais visto? Wow Ya me merejó la victoria Pero es que Seumen está Literalmente Volando por el mapa Vamos a ver si puedo Entrar a la bomba Debe Pero lo del minimapa Como digo Favorece tanto El camperismo Que ojalá lo cambien Digo Ese no puede ser Seumen Hay gente que como veis Solo está jugando A pistolas Única y exclusivamente Jugando a pistolas Y dime tú ¿Crees que vas a ganar? Es muy difícil Pero voy a hacer una cosa Voy a proponer un reto Si veo que este vídeo Lo reventáis a likes Voy a intentar ganar Una partida Solo a pistolas En este modo ¿Consideráis que es posible? La cosa está complicada ¿Vale? 24-23 Estamos remontando bastante Y por cierto Estoy usando la vandal Porque la phantom Está siendo mi main rifle Actualmente Pero considero que Con la vandal He empeorado muchísimo Aunque este modo Me va a ayudar tanto Pero me va a ayudar Tantísimo Tenía ahí 5 kills Estamos a nada de ganar Y por cierto Si tenéis más formas De mejorar este modo Por favor Decídmelo en los comentarios Lo intentaré pasar a Riot Pero Ojo que se nos ha unido Otro contentiente más Vamos a ver si conseguimos ganar Me voy a concentrar Ahora un poquito más ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver si conseguimos Nunca he ganado uno de estos Se ha jugado unos cuantos Pero nunca he ganado Siempre he quedado en los tops altos Vale Tengo uno en CT Creo No estoy matando a nadie Se nos puede estar Venliando 28-27 Y 26 Vale Tengo uno Aquí Me voy a ir a medio ¿Vale? Ahí tenemos a uno Me queda uno Me quedaban dos Aquí tengo uno ¡Y lo conseguimos! Chicos y chicas 30 kills 29 loma En 27 la Viper No se ha dado nada mal 30-16 O sea casi cada día de por dos Y así como resumen chicos y chicas Ahora que estoy más tranquilo Cosas desde mi punto de vista Que necesitan mejorar Yo creo que lo del radar Lo deberían quitar Porque la gente En cuanto ve Que un enemigo está cerca Simplemente holde ángulo Así Pienso yo Que no Se mejora Con este modo Pienso también Lo de las balas Y la vida Tener que forzarte A coger un botiquín Para tener balas Y tener vida Creo que no debería estar En este nuevo modo Pienso que debería ser Básicamente Que en cuanto mates algo Ya recuperes las balas Y la vida Porque es que te exponen Muchísimas veces Y por el resto Los respawns Pienso que hay a veces Que nada más sales Te matan Que pongan a menos gente Yo pienso que así Se mejoraría O simplemente Que mejore la aleatoriedad Para que no te maten Así de simple Yo creo que eso es Básicamente sobre este modo Todo lo que necesitan mejorar Y ya aparte Añadir el de pistola Porque prácticamente Es imposible ganar Jugando con pistola Jugando con rifle Jugando con sniper Si yo creo que es bastante viable Jugando con pistolas Depende de vosotros Si queréis ver ese reto Y ver si es tan difícil O por el contrario Es más fácil De lo que pensamos Y dicho esto Chicos y chicas Aquí acaba el vídeo de hoy Repito Reventar el botón de like Si queréis que intente conseguir Esa victoria Con solo pistola Suscribiros Para no perderos Ninguna de las novedades De Valoran Y reventar el botón de like Si os ha gustado el vídeo de hoy Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!